Te sanaré, mi Dios mío, y bendeciré tu nombre eternamente, y para siempre, cada día te bendeciré. Hola, hola amigas, muy buenos días, ¿cómo están hoy? Espero que estén súper bien. Gracias por estar nuevamente aquí en mi canal, gracias por vernos, gracias por que han compartido nuestros videitos, se lo agradezco con todo el corazón, muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que han llegado al canal, gracias por estar aquí, y también estoy súper feliz porque muchas personas han llegado, y ya somos dos mil suscriptores, estoy súper súper feliz, se lo agradezco con todo el corazón, gracias por estar aquí, gracias a los que apenas llegaron, y a los que ya están, muchas gracias por vernos, y bueno, pues en esta ocasión les quiero compartir algo que les había prometido en el videito anterior, a este, que iba a compartirle alguna receta saludable, como saben, me estoy esforzando y haciéndolo más para comer saludable, estoy metida con el Maxi Climber, no les he estado grabando esas partes, porque pienso que si les estoy enseñando eso, es un poco aburrido, hago mis 20, 30 minutos en el Maxi Climber, y también estoy tratando de comer saludable, y les quiero compartir 3 desayunos que están súper rico, y la verdad es que yo no sé de las personas que cuente calorías, o esas cosas, porque siento que eso es estresante, yo creo que el cuerpo solamente necesita comer saludable, y sentirse bien, así que les voy a compartir 3 desayunos que están súper fácil, yo creo que el que sea un poquito más difícil, va a ser el que es trocear la verdura, pero está bien, y si les gusta esta clase de video, regalame un like, así yo me voy a dar cuenta, si les gusta esta clase de contenido, y así les seguiré compartiendo lo que yo es, yo lo estoy preparando y comiendo todos los días, porque quiero ponerme en forma este año, espero lograr mi objetivo, y si no, pues por lo menos seguir con el ejercicio, verdad, pero les voy a compartir estos desayunos, ya tengo muchísimos, pero les he grabado 3 nada más, espero que les guste este videito, y empecemos con los desayunos. Y este sería nuestro primer desayuno. Para este segundo desayuno voy a utilizar dos panes integrales de granos, un aguacate, un pepino y un jitomate. En este segundo desayuno lo único que coloqué fue una capa de aguacates, y troceé los jitomates y el pepino en rodajitas. Pueden hacer una de solo pepino o irlos mixteando, como jitomate, un pepino, dependiendo el gusto de cada persona. En lo personal me gusta mixteado, se mira como más atractivo el platillo. La verdad es que el aguacate es súper delicioso, entonces es un plato muy, muy delicioso. Un desayuno muy rico. Y facilito de preparar. Bueno, y es así como luce nuestro segundo platillo. Vamos por el tercero. Y para nuestro tercer desayuno vamos a necesitar un pepino, una ramita de apio, una zanahoria, un jitomate, un aguacate, dos huevos duros o cocido, y cilantro. Son siete ingredientes que necesitamos para esta rica ensalada. Y empezaremos a prepararla. Yo en ocasiones la he hecho en rodajita todos los ingredientes, pero en esta ocasión la voy a hacer en cubitos. Ahí depende el gusto, como ustedes deseen hacerla, de todas formas es deliciosa. Y por ejemplo los huevos duros, yo le voy a dejar la yema. Si ustedes gustan retirársela está bien, pero yo creo, no estoy en contra de lo amarillo, ¿verdad? Porque una, que estos huevos son orgánicos, la otra es que el colesterol del huevo es bueno y hay que aprovechar todos sus nutrientes, pero es cuestión de gustos. Como pueden ver, al jitomate le saqué la semillita para que no tenga líquido a la hora de cortarlo en cuadritos. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado de nuestro desayuno número 3. como pueden ver queda súper delicioso como les digo la yema de huevo del huevo es opcional si quieren dejársela si no se la pueden retirar a mí me gusta así y como pueden ver está súper súper deliciosa es una muy buena combinación de verduras y está súper atractiva espero que les gusten estos desayunos son súper sencillo esta fue la que es un poquito más laboriosa porque pues se tiene que pintar toda la verdura pero es súper fácil de preparar espero que les gusten no olviden suscribirse si son nuevos por aquí nos vemos en el próximo videíto chau chau mil bendiciones y eso fue todo por hoy amigas gracias por vernos espero que les hayan gustado las recetas que están súper deliciosas y bueno si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte aquí abajito por aquí o por acá bueno nos vemos chau mil bendiciones